Ando perdido, siempre ocupado Estuve con mil y no te he olvidado La vida no es como me la habían contado Hoy prendo Twitch otra vez Porque tengo un día raro Estos me vienen a ver Para tomar unos tragos No sé por qué he visto story Pero oliva todo pa' acabar lleno de party Dale brother, pon agua pani Los chavales pillan un cabi Justo tan sexy Bailando twerking Yo con Ilia viendo la Kings League Esta noche la copa está al cielo Aquí no hay miedo, todos somos guerreros A veces pienso que ya nada es lo mismo Que lo bueno pasó Y que el pasado no regresa Me vuelvo al sitio donde nada es distinto Colos de siempre y siempre en el mismo lugar Somos diamantes en un mundo Un mundo de cristal Sin mi colega no soy nadie Sin mi colega no soy nadie Con los tres siempre y siempre en el mismo lugar Somos diamantes en un mundo de cristal Sin mi colega no soy nadie Sin mi colega no soy nadie Hoy me levanto feliz Todo se lo debo a mi team Todo se lo debo a mi team si yo me perdí Ellos estaban ahí Como hay que salvando a mi país 2020 la vida fue dura No te gasto y ya no tengo cura Pero sé que tal vez No vigila desde las alturas A veces pienso que ya nada es lo mismo Que lo bueno pasó Y que el pasado no regresa Me vuelvo al sitio donde nada es distinto Colos de siempre y siempre en el mismo lugar Somos diamantes en un mundo de cristal Sin mi colega no soy nadie Sin mi colega no soy nadie Colos de siempre y siempre en el mismo lugar Somos diamantes en un mundo de cristal Sin mi colega no soy nadie Sin mi colega no soy nadie Tengo una nota cabrona Mi familia no traiciona Si uno se cayó le voy a levantar Toca mi mano y plomo te voy a dar La lealtad vale más que el dinero A mi los panas siempre van primero Somos salvajes como un animal Si vamos juntos la vamos a liar Puro K, Puro K Puro K, Puro K Somos salvajes como un animal Puro K, Puro K Puro K, Puro K ¡Suscríbete al canal! Puro K, Puro K